Un ejercicio que ponen de límite es este. Chicas, chicas, os dan una gráfica. Sí. Y os ponen esto, por ejemplo. Vamos a poner esto aquí. Por aquí haz así. Luego aquí haz así. Aquí tiene un huecazo. Luego aquí haz así y luego haz así. No. No me gusta. Una que me acabo de inventar. Que me aburre y me la invento. ¿Sabes? Te empiezan a poner ahí límite, y límite, y venga, y límite. Pero yo solo tengo que mirar la función. ¿Qué te pide el ejercicio? Que saques una... Te pide el límite. De la gráfica te dicen, por ejemplo, límite... No, se lo dice límite cuando x tiende a más infinito. Y límite cuando x tiende a menos infinito. ¿Perdona? ¿A cero de qué? ¿A cero de qué? La vertical. La vertical. Límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. ¿Qué? Con un bol y un papel escribiendo. Los colores, ¿no? Te lo inventas. Venga. Da igual. Tú lo haces bien. Venga, 3 por la izquierda, ¿qué? Y 3 por la derecha. Menos 3 por la izquierda y menos 3 por la derecha. ¿Cuánto es? Menos 3 por la izquierda. Ya pone que es 2. Por la derecha, 2 también. Y f de menos 3, ¿cuánto vale? Está vacío. No existe. Como dirá el otro. No existe. No existe. Porque tiene un hueco. Y luego os ponen tontería como esta. Limita cuando x tiende a 1. O miro el 1, ¿ves? 1, 2, 3, 4 y medio. Más o menos. Venga. Otra cosa más profesional. Vamos a empezar. Vamos a empezar.